Ante la toma que prevalece en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, alumnos, profesores y directivos de escuelas y facultades de la propia institución se han unido con responsabilidad y entusiasmo al llamado para recibir y ofrecer clases en las sedes alternas que se han dispuesto en jardines, instituciones públicas y privadas y todos los sitios disponibles para ese objetivo, demostrando que en donde están los nicolaitas está la Universidad Michoacana. Asimismo, instituciones hermanas de la Casa de Hidalgo han mostrado su apoyo ofreciendo sus espacios para que los estudiantes reciban clases, por lo que directores y profesores de escuelas y facultades establecen la comunicación necesaria para coordinarse e informar a sus alumnos sobre los sitios donde habrá de ofrecerse la atención para que no haya pérdida de tiempo ante la ilegal toma de las instalaciones nicolaitas por parte de la Coordinadora de Universitarios en Lucha. El rector Medardo Sena González agradeció un noble gesto de titulares de instituciones educativas y dependencias oficiales para ofrecer los espacios que han de servir para que el proceso de formar a los profesionistas del mañana no se detenga. Resaltó que la Universidad Michoacana afronta con gran civilidad las adversidades y lejos de quedar inmóvil, se da la tarea de buscar los espacios alternos para la atención de sus estudiantes bajo el estricto objetivo de que no haya ningún interés de propiciar acercamiento de alumnos a las instalaciones nicolaitas que se encuentran ilegalmente ocupadas. Los nicolaitas somos gente de trabajo, responsabilidad y razón y en ese sentido los mantenemos, señaló. Debe resaltarse que las unidades profesionales de Lázaro Cárdenas, Ciudad Hidalgo y Huétamo, lo mismo que la sede de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez, en Tancancícuaro y Zamora, las preparatorias Eduardo Ruiz y Lázaro Cárdenas y la Facultad de Agrobiología, presidente Juárez de Uroapan, lo mismo que la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Abaxingán, laboran regularmente. De acuerdo con la información proporcionada por directores de escuelas y facultades, a continuación se dan a conocer los sitios a los que deberán presentarse los estudiantes a quienes se sugiere mantenerse en contacto por las diferentes vías de comunicación con sus profesores, jefes de grupo y compañeros para estar informados sobre la organización. Sedes alternas, Ingeniería Civil, Instituto Vasco de Quiroga, 15 a 20 horas. Ingeniería Ambiental, Universidad Vasco de Quiroga, 15 a 20 horas. Ingeniería Química, Universidad Lasalle, 15 a 20 horas. Facultad Popular de Bellas Artes, Casa de la Cultura, Centro Histórico. Facultad de Historia, Archivo Histórico Municipal, Calle Galeana y Casa Sitio de Morelos, Morelos Sur, Esquina Soto Saldaña. Facultad de Medicina Veterinaria, Avenida del Maestro Número 783 y Parque Zoológico Benito Juárez. Ingeniería en Energía, Escuela Preparatoria ICA, Avenida Universidad. Facultad de Economía, Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación y Secretaría de Investigación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico. Facultad de Químico, Farmacobiología, Universidad Vasco de Quiroga e Instituto Vasco de Quiroga. Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Tierra, Centro Cultural de la UNAM. Biotecnología, Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales. Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, Cafés de la Ciudad de Acuerdo a la Organización de Grupos. Facultad de Medicina, Hospitales Infantil, Civil, Issste, IMSS y Cruz Roja. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Sede de San Juan Navarro, Colonia Chapultepec Oriente. Facultad de Contaduría, Colegio de Morelia, Poliforum. Facultad de Enfermería, Séptimo Semestre, Escuela Primaria América, Avenida Michoacán, Esquina Fresno, Colonia Las Flores. Biología, Jardín Botánico de la Universidad Michoacana, a un costado de la UNAM. Idiomas, Secati, Número 78, Oaxaca, Número 471, Junto a Secofit, Centro de Capacitación del Gobierno del Estado, Calzada Juárez, Número 1446, Frente al Parque Zoológico, Unidad Deportiva Indeco, Acceso a la Biblioteca del IMSSED, Kiosco del Bosque de Lazaro Cárdenas, 20 de noviembre, 666. Facultad de Arquitectura, Calle Aldama, Número 439, Letra A, Centro Histórico, Wixil Número 102, Colonia Gidalgo Colusen, Planetario de Morelia y Avenida Universidad, Número 1201. Facultad de Odontología, Sánchez de Tagle, Número 350, Centro Histórico. Por otra parte, es de destacarse que de igual forma se continuó con el proceso de inscripción en otras sedes para que se tome nota de dónde pueden realizarlo. En entrevista con el doctor Apolinar, jefe del Departamento de Control Escolar, comentó este medio que para el nivel de licenciatura, así como bachillerato, el trámite se realiza en la calle Vicente Barroso de la Escayola, mientras que para el posgrado en la calle Zamora, esquina Nuez, en la colonia Vistermosa, en la ciudad de Morelia. A través de los medios posibles, TV Nicolaita estará informando respecto a detalles que los aspirantes deben conocer, al igual para quienes ya cuentan con un espacio en la Universidad Michoacana y que deben continuar con sus clases. Esto fue un corte informativo de TV Nicolaita.